Son las 10 de la mañana. Zamora, 93.4 Vive la mañana Zamora, con Patria Alonso. Buenas tardes a todos. Vive la mañana. Vive la información en Vive Radio Zamora, con Patria Alonso. 10 en punto de la mañana de este martes, 21 de mayo, 11 grados de temperatura en este momento fuera del estudio. En un ratito nos da la previsión la Agencia Estatal de Meteorología. El que acabamos de pasar ha sido un fin de semana glorioso para el deporte zamorano. El CB ha conseguido el ascenso al Epo Oro. Hoy los jugadores van a ser recibidos, primero en la Diputación y luego en el Ayuntamiento. Y el Zamora Club de Fútbol logra pasar a la siguiente fase del playoff. El próximo fin de semana se enfrenta en el Ruta de la Plata al San Sebastián de los Reyes. El jugador Dani Hernández valora así el siguiente rival. Muy goleador, con muchos goles y no hemos visto nada todavía. Pero seguro que es un muy buen equipo y que al final, en una final de playoff, todos iban a ser difíciles. Y más, tenemos que tocar un segundo como había la posibilidad. Otra vez reclamar o intentar detener el Ruta de las grandes citas. Esta todavía es más grande que la de ayer porque ya es la última eliminatoria. Y bueno, tenemos un partido de ida aquí con nuestra gente, con lo que se vivió ayer aquí en el estadio. Y bueno, ahora creo que va a responder otra vez Zamora, va a responder nuestra afición. Y la verdad que feliz de poder volver a jugar otro partido de playoff aquí con todos ellos. Instituciones, colectivos, sociales y partidos políticos de todo el oeste español se van a unir este sábado en Zamora para participar en la manifestación convocada para reivindicar la reapertura del tren de la Vía de la Plata. Quieren movilizar a toda la sociedad para hacer ver al gobierno que este proyecto tiene que ser una prioridad, un concepto que nada tiene que ver con este nuevo estudio de viabilidad que está en marcha y que hará que cualquier solución se demore años. Nos lo cuenta José María Alonso, portavoz del colectivo Corredor Oeste Ruta de la Plata. Queremos que todo el oeste, que todo el oeste peninsular se implique en Zamora. Y hay un lema que estamos lanzando, Zamora somos todos. Entonces, desde Asturias hasta Sevilla sabemos que la mayor implicación va a ser desde León hasta Cáceres, que es donde realmente en la Ruta de la Plata está el corte, pero deben implicarse absolutamente todas las instituciones. Tienen que hacer suya Zamora, es decir, León, Estorga, Meravente, Guijuelo, Salamanca, Béjar, Cáceres, Plasencia. A la espera de contar con el estudio encargado por el Ministerio de Transportes, el colectivo ha realizado uno propio que propone utilizar el antiguo trazado, lo que eliminaría llevar a cabo, por ejemplo, expropiaciones y estudios ambientales y al mismo tiempo reduciría el coste de construcción. Estiman que la nueva vía de la plata puede suponer unos 5 millones de euros por kilómetro, asumible, dicen, cuando cada kilómetro de ave cuesta 5 veces más. Esperan que la de Zamora sea una gran manifestación, mientras preparan otras tras el verano. Queremos, luego en septiembre, seguramente se haga otra en Béjar, luego se haga otra en Zafra, luego otra se haga en León. Entonces, hasta que se consiga el ferrocarril Ruta de la Plata, va a ser eso. Entonces, va a ser esa la forma de conseguirlo. Por lo tanto, no podemos dejar a la gente de Zamora solo manifestándose. En el Ayuntamiento de la Capital se reúne hoy la Junta de Gobierno, en la que se va a dar el último paso para que se puedan iniciar las obras de construcción del nuevo parque de bomberos. El alcalde, Francisco Guarido, señala que están todos los trámites ya concluidos. Tenemos tantas ganas que, bueno, pues estamos ya deseando ver movimiento de tierra, ¿no? Y que lo va a haber en los próximos días. Nos faltaba de aprobar el plan de seguridad y salud, que es obligatorio, y hasta que no ha habido un director de obra, que ahora ya lo hay, externo, aunque siempre dependerá del Ayuntamiento en última instancia, pues ha tenido que hacer el informe de aprobación de esos planes. Entonces va a la Junta de Gobierno del martes. Entonces, a partir de ahí ya, así que no hay excusa, ni para la dirección de obra, ni para la empresa, ni para el Ayuntamiento. El subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco, ha valorado como una gran noticia el nombramiento de dos nuevos examinadores que se incorporarán en las próximas semanas a la Jefatura Provincial de Tráfico de Zamora. El subdelegado ha detallado que estas incorporaciones suponen duplicar la plantilla que pasará de dos a cuatro y garantizar la prestación normal del servicio. Ángel Blanco ha felicitado a la Jefatura Provincial de Tráfico de Zamora y a su responsable, Alfonso Ibáñez, por este refuerzo de la plantilla. La llegada de nuevos examinadores sube una gran noticia para Zamora, ya que permitirá la mejora de este servicio público, aumentando la capacidad de examinar para poder dar una respuesta adecuada a la demanda de aspirantes y a obtener el permiso de conducir. El Ayuntamiento de Zamora ha comenzado las obras de los nuevos contenedores soterrados que mejorarán el servicio de limpieza, así como la funcionalidad y la capacidad de recogida de los emplazamientos donde serán instalados, además de la estética de algunas de las plazas y vías céntricas más reseñables de la ciudad. En total serán 12 las nuevas islas de contenedores soterrados que se colocarán en la capital una vez que se han iniciado ya las obras en la plaza del Cuartel Viejo. El alcalde Francisco Guarido y el concejal Pablo Novo estuvieron presentes en el arranque de las obras de esta zona, donde se instalarán siete depósitos. Novo avanzó que las ubicaciones seleccionadas, al margen de estas, son la cuesta del Piñedo con Santa Eulalia, las plazas de Castilla y León, del Mercado, Fernández Duro, Zorrilla, La Leña, La Laguna, El Maestro y las calles de San Pablo y Luis Ulloa Pereira. No obstante, el edil de obras matizó que estas ubicaciones podrían variar en función del resultado de las calicatas, las prospecciones arqueológicas a realizar de forma obligatoria para determinar la aparición o no de restos pretéritos. Desde hoy hasta el 19 de junio se va a proceder a realizar la campaña de desinsectación contra la cucaracha Blata Orientalis y que se aplicará en la red de alcantarillado público en toda la ciudad, incluidos los sumideros y arquetas públicas, dividiendo a la ciudad en varios sectores por barrios. Por ello, el Servicio de Salud Pública del Ayuntamiento recuerda a todos los vecinos que extremen sus precauciones, especialmente con los niños y los animales domésticos, para evitar que se acerquen a las arquetas y sumideros del alcantarillado donde se aplica el insecticida en pulverización. El próximo 30 de mayo se celebrará en el Teatro Jesús Santiago Panero en Vermillo de Sallago el primer ciclo Mujer y Tecnología en el Medio Rural, ejemplo de la dimensión de la igualdad como piedra angular del proyecto Acelera Pyme Rural Zamora. Esta iniciativa se enmarca en este proyecto que desarrolla la Diputación en la provincia dirigido a la transformación digital de autónomos y empresas. El evento estará moderado por la periodista y presentadora de la 8 Zamora Alba Villalba. A través de este ciclo, cofinanciado por Red.es, con la colaboración de Caja Rural de Zamora y el Ayuntamiento de Vermillo, se nos mostrará cómo la tecnología influye en sus profesiones desarrolladas dentro del medio rural y cómo es posible beneficiarse de los avances tecnológicos que se introducen para la expansión de la economía y la ruptura de la brecha digital de género en el entorno rural. Incendios forestales y mortalidad de águilas imperiales y milanos reales, los riesgos de construir un polígono eólico en Monte la Reina. Ecologistas Zamora alerta de los impactos que arrearía la instalación de ocho aerogeneradores en una zona de alto valor ecológico, critica las graves deficiencias del informe ambiental encargado por la promotora y solicita a la Junta de Castilla y León que descarte este proyecto que aumentaría el riesgo de incendios forestales en este monte singular. Cohesión Lab EU llega a Zamora con la colaboración del Ayuntamiento de El Perdigón. El proyecto, cofinanciado por la Unión Europea, que tiene como objetivo promover el conocimiento y el uso de los fondos europeos de cohesión en territorios de riesgo de despoblación, organiza un taller de trabajo el 23 de mayo en el consistorio del municipio zamorano. Además de conocer la política de cohesión de la Unión Europea, los fondos estructurales disponibles, qué proyectos pueden optar a esa financiación y cómo redactar las propuestas, los asistentes al taller recibirán información sobre otras herramientas de financiación de la Unión Europea y aprenderán a generar ideas que contribuyan a revitalizar las regiones en riesgo de despoblación. Este curso está abierto a ciudadanos, además de organizaciones públicas y privadas, que estén interesadas en lograr financiación de los fondos europeos de cohesión para proyectos en estas zonas. La asistencia es gratuita y requiere inscripción previa de los interesados, ya que el aforo es limitado. Los participantes recibirán un diploma de asistencia. 10-10 minutos, conocemos el tiempo. Vive el tiempo en Vive Radio Zamora Buenos días, hoy predominará el cielo nuboso o cubierto. Atención, porque por la tarde se esperan precipitaciones que pueden ir acompañadas con tormenta. Serán menos probables en el sur. Hoy las temperaturas máximas sin cambios o en descenso se alcanzarán 19 grados en Toro, 18 en Zamora y 17 en Puebla de Sanabria. Hoy vientos de componente oeste es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Atención ayuntamientos, asociaciones culturales, bares, pubs, discotecas o si os vais a casar, Atención novios, Diego Duende ya está aquí, el DJ y la disco móvil que estabas buscando. Nos adaptamos a tu presupuesto, diferentes formatos desde el básico al camión, trailer o mega trailer escenario. Pide los presupuestos sin compromiso en el teléfono 600-7176-77 o en el Instagram, arroba Diego Duende DJ. Diego Duende, alegría de vivir familia. MG ya está en Zamora. Tu nuevo concesionario MG Talleres Ramón Ramos ya ha llegado a Zamora y lo queremos celebrar presentando toda nuestra gama, tanto eléctrica, híbrida y gasolina, con unas ofertas irresistibles y con 7 años de garantía en toda la gama. Puedes venir a visitarnos a nuestras instalaciones en Zamora, carretera Villacastín Vigo, kilómetro 272 y en Benavente en Avenida Federico Silva 54. El automóvil que necesitas, totalmente equipado, ahora está muy cerca de ti. La cultura te espera en el Ramos Carrión. Vive un viaje increíble en Cuentos de India el sábado 25. Y prepárate para reír sin parar con La Chirichota el domingo 26. Carlin Offi Market, la cadena líder en papelería. Suministro de oficina a los mejores precios. Material escolar, informática, copistería, plastificación y encuadernaciones. Cartuchos de tinta y tóner originales y compatibles. Servimos a domicilio. Empresas y centros escolares. Reserva ya tus libros de texto para el próximo curso. Carlin Offi Market, apertura con amplio horario para tu comodidad. Estamos en Cortinas de San Miguel 6. En Vive Radio, vive la actualidad. Vive tu ciudad, tu provincia, con los protagonistas, la mejor música y los mejores planes. En Vive Radio, vive lo tuyo. Vive tu radio. Put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. Yeah, I'm begging, begging you to put your loving hand out the line. Riding high, when I was king, I played at the hard and fast, night everything. I walked away, you want me then. But easy come and easy go, and it wouldn't. So anytime I bleed, you let me go. Yeah, anytime I feed, you got me, no. Anytime I see, you let me know. But the plan and see, just let me go. I'm holding my knees when I'm begging, because I don't want to lose you. Hey, yeah. La, 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 la. Because I'm begging, begging you. Put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you. Put your loving hand out the line. I need you to understand, try so hard to be your man. The kind of man you want in the end. Only 10 can I begin to live again. Yeah, an empty shell, I used to be the shadow of all my life. I was dragging over me. A broken man that I don't know. Won't even stand, I never stand to be my soul. Why we chilling, why we chasing, why the bottom, why the basement, why we got good, she done embrace it. Why the field for the need to replace me. You're the one great trust, let me get. I went up in the future town where we could be at. Love your heart in the best way, shit. You can't give it away your heart and you take the face that I am. Bueno, pues nos hemos metido de lleno en las dos horas que nos quedan de programa en el Ecuador. Ya hemos vivido dos. Vivimos otras dos juntos aquí en Vive la Mañana. En este martes 21 de mayo. Y junto a Maneskin con este Peguin. Ya hemos hablado con la Asociación Zamorana de Esclerosis Múltiple de su carrera, el Cerco de Zamora, del próximo 2 de junio. Hemos vivido la historia con Edu Cabrero, hablando hoy de Juan de Lencina. Vamos a hablar de criptomonedas con nuestros amigos de Caja Rural de Zamora, de la Feria del Libro con Judith Pino de librería Zamoret y también, por aquí se pasará Oscar Prieto, para vivir el deporte y vivir, bueno, pues todo lo que hemos disfrutado ya todos y todas en este fin de semana con el triunfo del CB Zamora, pero también la pase, el pase del playoff del Zamora Club de Fútbol. Todo eso en las dos próximas horas que también tendrán mucha música e información, como siempre, así que, ¿me acompañas? Vive Radio, la energía de tu mañana. Esto lo hemos intentado bailar todos y todas, pero como ya no. Se llama Single Ladies, Beyoncé. ¡Suscríbete! 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 Le damos vida a tu mañana Vida Radio Vida Radio Vida Radio Vida Radio ¡Gracias! 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 Para hablar de criptomonedas Después hablaremos de fútbol, de nuestro deporte Del básquet también Y de la feria del libro ¿Te quedas o no te quedas? ¡Gracias! 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 I feel the weight of the world on my shoulder As I'm getting older, your people get older Most of us only care about money making Selfishness got us following the wrong direction ¡Suscríbete al canal! 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 En Caja Rural no te enviaremos siempre al cajero para hacer todas tus operaciones. Porque te atendemos cada vez con más oficinas y más personas. Eficacia, profesionalidad y compromiso con nuestra tierra. Caja Rural de Zamora. Gente como tú. Vive la gente como tú con Caja Rural de Zamora. ¡Suscríbete al canal! Bueno, 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 Michel. 10.31 minutos. Estamos tú y yo hablando mientras sale la publicidad de las criptomonedas. Miguel Ángel González, Caja Rural de Zamora. Buenos días. Hola, muy buenos días. Es que como eres Michel, eres Michel. Claro. Claro, es que eres Michel. Vive la gente como tú. Esta sección que llevamos a cabo cada martes aquí en Vive la Mañana, en la que, bueno, pues estamos aprendiendo muchas cosas, hablamos de cosas muy interesantes y otras incluso necesarias de hablar como el tema de hoy, ¿verdad? ¿Por qué crees tú que es muy necesario hablar de las criptomonedas, Michel? Bueno, pues yo creo que es muy necesario y sobre todo para el público de Vive Radio, ¿no? Que es un público joven, inquieto y emprendedor y buscador de cosas. Yo, por lo menos, es la imagen que tengo de este público y de esta gente maravillosa, ¿no? Entonces yo creo que las criptomonedas o las criptodivisas es fundamental hablar porque se equivoca en términos, o sea, la gente al final en este mundo que va tan rápido, la gente se queda con conceptos muy básicos, pero yo creo que en este caso hay que profundizar más. ¿Qué son las criptomonedas? ¿Qué es una moneda? ¿Qué le da valor a esa moneda o a esa divisa? ¿Por qué fluctúan? Y la gente se queda con que las criptomonedas, pues son algo muy novedoso, sí, desde luego, es una tecnología absolutamente disruptiva, es una tecnología segura en cuanto a métodos de pago, pero no hay que olvidar lo que es la esencia de una moneda, ¿no? Una moneda o una divisa tiene un respaldo y tiene un valor porque tiene o es capaz de generar una confianza. Entonces, una divisa de un estado o de una zona como la nuestra, ¿no? De la Unión Europea con el euro o Estados Unidos con el dólar. La confianza que genera en los tenedores, en los compradores de esta divisa, pues para las transacciones, ¿no? Intercomunitarias o internacionales, depende fundamentalmente de la capacidad de pagar la deuda y de esos países. Y de qué depende la capacidad de pagar la deuda, pues lógicamente del crecimiento económico y de la capacidad recaudatoria. Pero las criptomonedas, la única base que tienen es la confianza entre los tenedores, los compradores y los vendedores de esas criptomonedas. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que si se pierde esa confianza entre los tenedores, se pierde todo. Entonces, hay muchos operadores o muchos compradores de criptomonedas que sí que se dejan un poco, piensan o pensamos que sí que es una tecnología, como digo, como medio de pago, como medio de pago rapidísima y muy segura. O sea, toda la tecnología blockchain, la tokenización, hay un montonísimo de términos que con esta tecnología, al ser tan novedosa, pues es difícil de muchas veces de comprender, ¿no? Y a lo mejor, pues a la gente más mayor como yo, pues a mí me ha resultado, desde luego, complicado el comprender todos los entresijos de comunicación. No tan mayor, hay gente joven que no, lo que pasa es que la usa mucha gente joven y es lo que hablas tú, ¿no? Del peligro de no diferenciar qué es lo que le hace tan atractivo que la gente joven ahora use lo de las criptomonedas. Claro, la gente joven y no tan joven, sobre todo, usan las criptomonedas, pero desde el punto de vista es puramente especulativo. Las criptomonedas fluctúan muchísimo, tienen una volatilidad tremenda, entonces las ganancias son muy rápidas y muy grandes. Entonces eso a mucha gente le somnubila, ¿no? El decir, mira, si yo hubiera comprado un bitcoin hace años, o sea, no sé qué, y ahora sería multimillonario porque vale, pues tal. Pero es que la gente lo que tiene que darse cuenta ahí, hoy, a día de hoy, que mañana segur serán muchas más, ¿no? A día de hoy hay en el mundo ya unas 9.907 criptodivisas diferentes. Es el datazo que me lo has dicho antes porque digo yo, aparte del bitcoin hay más, ¿no? Y has dicho tú, no, hay 9.000, hay 9.000. ¿A cuánto corresponde el bitcoin en euros? O sea, ¿cómo está...? Pues mira, el bitcoin hoy está cotizando a 70.880 dólares hace un ratito, un bitcoin. Pero luego está, pues, el Ethereum, el BMS, la Aria... El Litecoin, el Ripple, bueno, es que he leído... O sea, hay 9.000 diferentes, ¿no? Todas ellas tienen en común que usan prácticamente la misma, lo que se llama blockchain, ¿no? ¿Y qué es esa tecnología? Explícanos. Pues la tecnología blockchain es la encriptación encadenada de unos datos. Supongo que tampoco será fácil de explicar para ti, ¿verdad? No, no, para mí es... Porque no es fácil de entender, pero me imagino que de explicar, pues, mucho menos. Es muy difícil, ¿no? Es complicado. Pero es muy complicado, pero bueno, básicamente hay una red de ordenadores interconectados entre ellos, ¿no? Hay una serie de gente que se llaman los mineros, que son los que generan esos encadenamientos o esas encriptaciones de la criptodivisa. Y lo que hacen es, bueno, existen también, además de esos encadenamientos, existen lo que se llaman compartimentos, que son como lo que se llaman los tokens, que son conjuntos de encriptaciones, que en sí un token es como si fuera un activo diferenciado del resto. Y entonces esos tokens se pueden comprar y vender, se pueden tokenizar, por ejemplo, pues obras de arte, obras de arte digitales. Y esos, pues, se pueden comprar y vender intercambiando estas otras cadenas de encriptadas que pueden ser las criptomonedas, ¿no? ¿Quiénes son los dueños, quiero decirte? ¿Quién se las ha inventado? ¿Por qué? ¿Cómo, quiero decirte? Antes tú y yo hablábamos durante la publicidad. Bueno, si tú y yo queremos, podemos hacer una, pero ¿cómo lo hacemos? Teniendo esa tecnología blockchain de la que hablas, pero tendremos que tener alguna característica más, ¿no? Sí, imagínate que nosotros, pues, una zona geográfica, no vamos a decir nosotros dos solos, porque al final, pues, tú y yo que nos podemos comprar y vender, ¿no? O nos podemos intercambiar, pues, por pocos activos. Pero imagínate en una zona, yo que sé, Zamora, ¿no? Ahora dice, pues, mira, la cámara de comercio va a inventar una moneda para que se pueda comprar en sus comercios y se pueda intercambiar productos o servicios o dinero en el comercio zamorano. Bueno, entonces, se podría, con esta tecnología que es accesible, antes, pues, existe, lógicamente había unas barreras de acceso, pero ahora lo que es la tecnología blockchain, pues, es perfectamente asimilable. ¿Para qué nos podía servir esto? Pues, un poco de ejemplo, te digo, pues, para comprar queso zamorano. Pero, claro, para que tú puedas comprar un queso zamorano, se necesita que el vendedor del queso se fíe de que tal. Las criptomonedas, fundamentalmente, surgieron por la necesidad de operadores internacionales de darle rapidez y seguridad a las transacciones de divisas. Y dentro de cierta opacidad fiscal, ¿no? Ya, ya me imagino. Y de tráfico de capitales. Entonces, bueno, pues, las criptomonedas empezaron a coger auge cuando a determinados sectores económicos, pues, les interesa. Acaba eso, ¿no? El hacer, tener la posibilidad de transaccionar económicamente e internacionalmente con seguridad. De manera segura, pero no más segura que nuestras transacciones con euros, ¿no? Sí, pero más rápida, más rápida. Vale. Más rápida y probablemente tan segura porque una vez que haces una transacción en una criptomoneda no es, o sea, reversible. Es como hacer una, porque tú puedes, por ejemplo, hacer una transferencia ordinaria de fondos entre una cuenta y tienes un periodo en el que la puedes cancelar, ¿no? Sí, el cliente no ha retirado las cantidades. Sin embargo, las criptomonedas es un momento que se efectúa la transacción. Está el ok, pues, no es reembolsable. Desde tu punto de vista, tu modo de ver, que tú sabes, Michel, ¿qué futuro tiene esto? Vamos a ir a más. Ahora hay 9.000, mañana igual hay 10.000. ¿Esto va a acabar en algún momento? No sé, ¿cómo lo ves tú? Yo lo que pienso es que todo va a depender mucho de lo que hagan los grandes bancos centrales, la Reserva Federal Americana y el Banco Central Europeo, que ya están haciendo cosas, ¿no? Sobre todo para cumplir esas dos necesidades por las que se hicieron las criptomonedas, que es la rapidez y la seguridad en las transacciones económicas. Pero también la opacidad, ¿no? Y la opacidad. Entonces, pero, como te digo, Patricio, si la Reserva Federal y, por ejemplo, el Banco Central Europeo adoptaran este tipo de tecnología para las transacciones y los intercambios monetarios entre las zonas, yo creo que este tipo de criptodivisas perderían ese atractivo, ¿no? Porque, además, como te dije, las divisas de las zonas, de los bancos centrales, emisores, tienen la otra seguridad que es la estabilidad. Es el porqué, es la confianza basada en una actividad económica real. No es exclusivamente la confianza en que puedan tener dos operadores en cuanto a la rapidez y la transacciones. Pero, Michel, ¿esto está afectando a nuestro sistema financiero tradicional de alguna manera? Sí, está afectando, está afectando grande, vamos, de una manera muy importante, en dos vertientes. En una, en que está obligando, como te digo, a los bancos centrales a adoptar medidas de transaccionalidad seguras y rápidas. Y, además, está afectando, pero está afectando... Como metiendo presión, ¿no? Claro, metiendo presión porque, claro, la masa monetaria que se deriva a las criptomonedas sale del sistema monetario tradicional. Con lo cual, los bancos centrales, una de sus políticas fundamentales es controlar la masa monetaria porque, haciendo más billetes, digamos, sería o menos, influyen en que controlar la inflación o generar crecimiento. Ahora estamos en una época en la que hemos tenido una gran explosión de liquidez por parte de los bancos centrales, por todas las medidas de generación de liquidez adicional para salir de la crisis del COVID, que se está viendo, que eso generó una espiral de inflación, que, a su vez, ahora se quiere controlar cómo. Pues, se ha tratado de controlar subiendo los tipos de interés, como todo el mundo sabe. Y ahora, que parece que se han pasado de frenada en cuanto a la subida de tipos de interés, pues, ahora lo que van a querer hacer es reducir los tipos de interés incrementando la masa monetaria. O sea, como te digo, las criptomonedas, al final, interfieren en esta política de generación monetaria de los bancos centrales. ¿Qué sectores económicos están más afectados? No sé cómo, ¿se compra más en criptomonedas en qué sector? Lo que dices tú, tú y yo, no sé, no vamos a hacer nada. Bueno, yo creo que, bueno, ahí tenemos el ejemplo, por ejemplo, de, en todos los sectores se usan las criptomonedas. Fundamentalmente, se está utilizando desde el punto de vista puramente especulativo, como te digo. ¿Por qué? De ahí el peligro del que habla. Claro, de ahí el peligro de que sube y que baje. ¿Por qué? Pues porque transacciones en sectores de compra-venta de algo, pues, es difícil cuando una volatilidad, imagínate lo que le pasó a Tesla, ¿no? Tesla llegó un momento y dijo, Elon Musk, yo voy a vender, dentro de no sé qué, voy a vender un Tesla por un Bitcoin. Pero claro, si tus costes están en una divisa diferente, o sea, él tiene que pagar a sus empleados en dólares, comprar las piezas en dólares, comprar las baterías en yuanes, no sé qué, y eso es un coste real. Pero el PVP, que era en Bitcoin, cuando tú no puedes controlar la contraprestación o el valor de esa moneda, pues, imagínate, pues, que es lo que ocurrió cuando cayó el Bitcoin, pues, vio que lo que iba a generar es... Se pegó una, pero bien. Se pegó una pedrada considerable. Entonces, sí que en el comercio electrónico es más factible el poder utilizar... Bueno, Elon Musk le da igual, ¿eh? Porque tiene más, no pasa nada. Bueno, pero al final todo tiene un límite y todo se puede acabar, ¿no? Ya me imagino, sí, pero bueno. Y sobre todo lo que te digo, si las criptomonedas pierden o alguien se encarga deliberadamente de minar esa confianza que tienen los tenedores de las criptomonedas, esto se puede quedar en nada. Ya. O sea, si los bancos centrales y las autoridades fiscales, ¿no? Porque tú lo has dicho muy bien antes lo de la transparencia y lo de la ley de movimientos de blanqueo de capitales o de financiación de actividades terroristas, etcétera, ¿no? Que es un poco la excusa que tienen los bancos centrales para controlar la tenencia y transmisión de dinero de sectores delictivos, pseudodelictivos, con otros legales o blanqueamiento de capitales, etcétera. Si se pierde esa confianza, se pierde todo. O sea, por lo que te he dicho, las criptomonedas, la única base real que tiene es la confianza que tiene entre los operadores de ellas. Y si alguien la elimina, pues se acabó. Oye, es un tema que podemos tratar más veces, ¿eh, Michelle? Porque, claro, es importante tratar por todas estas cosas que estás sacando tú a la luz hoy, ¿no? Pero también por gente como yo que no sepa que yo, mira, hoy un poco más, ya sé, gracias a ti. De todas maneras, en Caja Rural seguramente que pueden asesor, si alguien, algún oyente está interesado en saber algo más, que se pueden pasar por allí, ¿no? Perfectamente. Sí, sí que pueden pasarse, y hombre, no te digo por cualquier oficina, pero sí, yo tengo muchísimos compañeros que se dedican a estudiar este tipo de productos y servicios, y bueno, pues podrían asesorarle. Pero yo creo que, sobre todo, tienen que tener gente que esté pensando en este tipo de, no lo voy a llamar inversiones, porque yo creo que esto está más cerca de la apuesta, de la suerte, que de la inversión, del juego, que de la inversión pura. Tienen que tener en cuenta, además, no solo es la volatilidad que la propia criptomoneda pueda tener, sino con qué operador serio puede depositar esa inversión. Bueno, están creciendo como setas los chiringuitos financieros que prometen. Si hay 9.000, imagínate. No, pero y no solo es eso, es claro, porque tú para tener una, acceder a una criptomoneda, pues tienes que estar y depositarlas a través de un operador, ¿no? Bueno, en principio es un broker, un tenedor, un administrador, un depositario. Hay gente que habla de los monederos fríos, monederos calientes, monederos activos. Entonces, hay muchísima gente que escapa a cualquier tipo de regulación legal. Entonces, pues ahí estuvo FX, ¿no? Cuando era un pub, el hombre estaba en la cárcel, pero lo que realmente sucedió es que, bueno, pues que se hay, al carecer de una regulación legal y de una auditoría de cumplimiento de requisitos de muchos tipos, como tienen las, o tenemos los tenedores y los administradores de activos normales. ¿Y los gobiernos qué pueden hacer? Yo creo que los gobiernos, sobre todo, lo que tienen que tratar de hacer es de, pues a cualquier pseudooperador que se haga en las redes o en los mercados, es controlar que realmente tienen solvencia, que realmente cumplen con lo que tienen que hacer. Yo creo que los gobiernos, en principio, tampoco deben coartar este tipo de tecnología, por lo que se ha visto, sí que es importante y es buena para la transaccionalidad económica, pero tienen que controlar mucho la publicitación de este tipo de criptomonedas, de este tipo de productos. Yo creo que a la gente se necesitaría educarle y formarle en cuanto a que, pues un poco lo que te estoy diciendo, esto es mucho más hoy por hoy, ¿no? De momento es más un juego que una inversión. Pero lo mínimo, por ejemplo, ser mayor de edad sí que te exigen, ¿no? Como mínimo. Bueno, hay plataformas de todo tipo, en las que una sí que te exigen que seas mayor de edad para poder abrir una clave y hay otras que, bueno, pues que se saltan con más facilidad. Es un poco, yo creo que hay más regulación en las casas online, de juego online, que en esto. Y esto es probablemente tan peligroso como eso. Miguel Ángel González, Michel, muchísimas gracias. Cada martes tenemos esta sección, el Vive la gente como tú, con Caja Rural, en la que, bueno, tratamos temas como este, que espero que no sea la última vez. El próximo martes no sé de qué hablaremos, pero bueno, que bienvenidísimos a nuestros amigos de Caja Rural. Gracias, Michel. Venga, pues muchísimas gracias a vosotros, Patricia. Nunca se sabe el precio de un beso robado, y al final el nuestro no salió tan caro. Yo no tenía nada y lo paga el contado, y ahora veo que a ti te debo demasiado. He pedido fuerzas por adelantado, no he acabado en ello, y ya me la han quitado. Yo tenía el billete a lo que soñamos, y ahora subo al tren, pero está caducado. ¿Cómo lo vamos a hacer para no vernos en invierno? Tú que siempre me abrigabas cada noche cuando duero. Tú eres todo lo que digo, y eso que estoy en silencio, por si acaso se te olvida. Aún te debo aquellos besos tan cerca y tan lejos, como diciembre y enero, como el mar si ves al cielo. Tú esperando en el acero, y yo mirándote de lejos. Tú quitándome los miedos, yo diciendo que no puedo. Nunca sabré cómo será vivir contigo, te fuiste sabiendo que era morir conmigo. No tuvimos tiempo y nos juramos siglos, no teníamos tinta y escribimos libros. Nunca llegué a ser lo que siempre has querido, te enamoré de más de lo que no tuvimos. Para no estar tan sola, te fuiste conmigo, tú querés quererme y nunca te has querido. ¿Cómo lo vamos a hacer para no vernos en invierno? Tú que siempre me abrigabas cada noche cuando duero. Tú eres todo lo que digo, y eso que estoy en silencio, por si acaso se te olvida. Aún te debo aquellos besos tan cerca y tan lejos, como diciembre y enero, como el mar si ves al cielo. Tú esperando en el andén y yo mirándote de lejos. Tú quitándome los miedos, yo diciendo que no puedo. Arrancando fantasmas, cambiando tus recuerdos, sería la única forma de revivir esto. Tú que no tienes alma y yo que la mía te presto, solo usas tus armas pa' zaguear lo nuestro. Nunca se sabe el precio de un beso robado, y al final el nuestro no salió tan caro. Yo no tenía nada y lo paga el contado, y ahora veo que a ti te debo demasiado. ¿Cómo lo vamos a hacer para no vernos en invierno? Tú que siempre me abrigabas cada noche cuando duero, tú eres todo lo que digo, y eso que estoy en silencio, por si acaso se te olvida. Aún te debo aquellos besos tan cerca y tan lejos, como diciembre y enero, como el mar si ves al cielo. Tú esperando en el andén y yo mirándote de lejos, tú quitándome los miedos, yo diciendo que no puedo. ¡Sinero! 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 Aquí en la nación a todos Voy sentado en mi camión, voy aquí mañana ya, la vida entera sin parar Desde aquí veo mejor, el mundo a mi alrededor Treinta mil kilos atrás, rodando sin descansar, aquí en la nación a dos La carretera me llamó, desde que pude caminar De chicas guapas te diré, ningún hábito parar Tío Braulio me advirtió, nunca empieces por favor El camión te atrapará, nunca lo podrás dejar, aquí en la nación a dos ¡Gracias! 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 Tantas horas bajo el sol Vive Radio Son las once de la mañana